La primera va a hacer colchuleta, pero hasta que no llegue vamos a empezar con otro juego. Lo que quiero ahora mismo es que os pongáis aquí en fila, que vamos a hacer el equipo. Os voy a decir un número cada uno. Y yo os voy a poner, ¿vale? Seguía, seguía. 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 Seguía cualquier nombre, ¿vale? Vamos a hacer los grupos, ¿vale? En un minuto, a ver aquí el nombre del grupo. ¿Quién no puede...? ¿Quién no puede... ¿Quién no puede...? No, tú no. Vosotros los dos, ¿no? Sí. Vale, pues vosotros me ayudáis a ir por la puntuación. Vale. Vale, nos vamos a probar toda la carrera, porque como tiene muchas variantes, pero lo estamos explicando sobre la marcha. Y un poco más, vamos a empezar. Bueno, vale. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No, ya preso. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6. Nico, ¿yo hacen falta 5 o 7? No, no, 5, 5, 5. 5, con 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Me tenía envidia en la rodilla. Me llevaba la cinta. 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 ¡Vamos! 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 El primero sale ya todo sale primero, vale y por todo el 3 grados me empila la cifras hacia arriba y me doy la cifra el segundo para que se dan hay que llegan hay que llegar y si no topar no pasará pero si no va a ir y aquí llega o aquí y si no topar no pasará pero si no va a ir y aquí llega o aquí y si no topar no pasará 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Calla! ¡Os hagan mucho mental a la otra vuelta! ¡Venga! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡V llega! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, un saludo! ¡Gracias! ¡JMicro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S Rise!! ¡Gracias! 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 Ha salido esteguelo ha salido ¡Erro NS! 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 ¿Te has dado cuenta? ¡Erro NS! Gracias. 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 ¡Vámonos! 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 Es un poco, eh. El grupo de las 5 minutos, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las zapaterias son muy cosas! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.